A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote con mi cor Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor A medias de la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero ay que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Comaremos copas llenas de licor Y hoy que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor Hasta el magistral mi amigo Bien bonito Ay 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 Y hoy que sueño tan profundo es el amor Y hoy que sueño tan profundo es el amor Y hoy que sueño tan profundo es el amor